Se ha consensuado, se ha hecho un trabajo con todos los bloques parlamentarios de la Cámara de Diputados e incluso de senadores y se han consensuado las iniciativas de tratamiento que empiezan hoy, terminan el 29 de diciembre y se continúan febrero, marzo, abril hasta que el primero de mayo, porque hasta que no se reforme la Constitución formalmente, también recordemos que el primero de mayo comienzan las sesiones ordinarias. Así que vamos a estar trabajando en esta agenda propuesta. Hoy se pudo trabajar sobre la unificación del registro para personerías jurídicas que tuvo despacho en el día de ayer en la Comisión de Legislación General. ¿Están demorando un poco todo lo que son los proyectos, por ejemplo, Parque Nacional de Sierra de Gambato, tema, por ejemplo, democratización al acceso de la carrera judicial? El Parque Nacional de Sierra de Gambato se ha debatido bastante, se han hecho informes específicos con presencia de autoridades tanto nacionales como provinciales, organizaciones de la sociedad civil ambientalistas, esto es harto conocido y hay dos despachos, uno de mayoría y uno de minoría y también está puesto en la agenda para trabajarla en extraordinarias. Bueno, nosotros tenemos expectativa de que se pueda avanzar con eso, pero en el sentido de las otras iniciativas no están demoradas porque han ingresado, recién han tomado estado parlamentario en la sesión de apertura y ya se van a generar las comisiones y se va a ir trabajando. Diputada, con la asunción del presidente Milley ha recortado muchos ministerios y aquí en Catamarca el gobernador Raúl Jalil ha modificado a alguna secretaria entre ellas, la Secretaría de Mujer, Género y Diversidad por la cual tanto han luchado ustedes, ¿qué tiene para opinar respecto a eso? Sí, esto es lo que viene sucediendo a partir de un modelo que dice que hay que reducir el gasto público no dice sino que lo ejecuta y lo implementa y piensa que el gasto público tiene que ver con las cuestiones sociales con atender cuestiones sociales o con la obra pública y esto ya se lo había dicho en campaña, estaba anunciado cuáles eran los ministerios y organismos del Estado que iban a quedar afuera, nos acordamos perfectamente, perdón, de los papelitos que el candidato a presidente hoy, autoridad del país, lo iba señalando, no es ninguna novedad tampoco es novedad que las provincias, si bien tenemos un sistema federal tiene recursos coparticipables que se limitan a partir de toda una serie de medidas con las que avanza el gobierno nacional y como usted ha mencionado, hubo también en la nuestra una fusión de organismos públicos la Secretaría de Mujeres de Diversidad tenía esa jerarquía ahora hemos tomado conocimiento que ha ampliado su cobertura como Secretaría de Derechos Humanos Justicia, Género y Diversidad y lo que era Secretaría será Dirección Provincial Nosotras, digo nosotras porque es de la Banca de la Mujer que se ha constituido en la Cámara de Diputados también de las organizaciones de Mujeres y Diversidades y de los partidos políticos que representamos entendemos que es necesario continuar con estas herramientas es necesario que se cuente con los recursos para atender la situación social que afecta particularmente a las mujeres y las disidencias porque son las mujeres las que generalmente están parando la olla en las casas y la feminización de la pobreza es un tema social y político del cual se deben ocupar desde estos organismos eso genera violencias en las situaciones de crisis como nos ha pasado verlo durante la pandemia por ejemplo que son situaciones extraordinarias se provocan y se aumenta la cantidad de casos de violencia intrafamiliar particularmente entonces nosotros entendemos y vemos con preocupación que si es que el presupuesto que ya era insuficiente y las herramientas también que nunca fueron las que hubiéramos pretendido todos si esos presupuestos estaban en una Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad se llegaran a disminuir al ser ahora una dirección provincial efectivamente estaremos esperando esa información porque hoy no la contamos pero si eso fuera así estaremos haciendo nuestra manifestación al respecto ya hemos transmitido esta preocupación que es más que una preocupación, es una realidad más allá de la lucha de las mujeres que lleva muchísimos años hay una decisión política por la cual se estableció la necesidad de contar con un ministerio que se ocupe para trabajar de manera transversal con todos los organismos del Estado ¿por qué? porque si no, no se hacía, hablo en el orden nacional y por lo tanto las provincias y los municipios que también habían adoptado esa misma política lo hicieron con esa necesidad porque teníamos la demanda social de que el Estado se ocupe de los casos más extremos como fueron los femicidios para tratar de evitarlos y para tratar de evitarlos hay que hacer toda otra tarea que va hacia las bases de la sociedad y tenemos nosotros algo que hemos acordado y que está vigente que es el PPG que es el presupuesto con perspectiva de género que debe aplicarse para todas las áreas del Estado, de la provincia, también en la nación entonces tenemos expectativa, esperamos que esto se siga aplicando se siga trabajando desde esa perspectiva porque los derechos de las mujeres no son ajenos a los derechos de todos y todas la sociedad de iguales nos beneficia a todos varones, mujeres, disidencias la sociedad libre de violencias nos beneficia a todos y todas para una mejor vida eso es lo que nosotros estamos, nosotras estamos atentos a ver cómo se va a desenvolver en estos próximos días Diputada, después de lo que ha sido la reunión de gobernadores con el presidente ¿han sido convocados o van a pedir reunirse con el gobernador para ver cuál va a ser la línea de trabajo que van a seguir? Sí, desde el momento hoy el gobernador está en la provincia ya y ha sostenido reuniones con las autoridades de la Cámara nosotros como integrantes del bloque Frente de Todos ya vamos a ser convocados cuando pase la sesión para estar informados si hubiere otras novedades además de las que conocimos de manera pública es importante destacar que todos los gobernadores han planteado sus necesidades y sus demandas pero no todos han acordado que se retrotraiga por ejemplo lo del impuesto a ganancias ustedes lo pueden haber visto lo hemos leído todos a través de los medios de comunicación que desde las provincias se está proponiendo otras alternativas para no desfinanciar la coparticipación y otros programas que beneficiaran, que en realidad reconocían los derechos de las provincias entonces entiendo por la ilimitada información que tenemos que en realidad aquí vamos a asistir a lo que es una compulsa por un lado la defensa de los derechos federales de las provincias y por el otro lado lo que se pretende imponer con un programa que ya lo conocemos un programa que apunta a una economía neoliberal que su pretexto de disminuir impuestos termina afectando a las provincias y en esto entiendo que nuestro gobernador ya lo expresado va a defender los derechos de los catamarqueños y catamarqueñas